Muy buenas tardes, Carlos, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de trabajo, y por supuesto para todos los seguidores que tiene este importante medio de comunicación. Así es, en este momento me encuentro haciendo el ejercicio de hablar y de escuchar a la gente para poder aspirar y llegar a la alcaldía de Popayán. ¿Su aspiración es firme a ocupar el primer cargo municipal? Pero totalmente firme. Cuando iniciamos propósitos es para llegar hasta el final. Por supuesto es una decisión que no toma solo Victoria Fellet, es una decisión que hemos tomado con las demás personas, con líderes, con amigos y con personas que han ido llegando a esta propuesta, a este propósito, y estamos confiados de que en mí van a encontrar esa voz, esa representación de tantos payaneses y tantos habitantes de la ciudad de Popayán que hoy se sienten no escuchados, que hoy se sienten abandonados, y que como todos tenemos los mismos derechos. ¿Con cuántos precandidatos cuenta el Partido Liberal para la alcaldía de Popayán? Bueno, la inscripción para la aspiración al Partido Liberal se hace a través de la plataforma. Esa inscripción, pues apenas hice mi inscripción el día de hoy. No sé, en el acceso que tengo a la plataforma, pues no podemos evidenciar cuántas personas más se han inscrito. Pero bueno, esperamos que con las personas que nos sentimos fuertes y nos sentimos capaces de ocupar este cargo tan importante para la sociedad, podamos hacer un buen trabajo y podamos llegar con el mismo objetivo de llevar los recursos donde deben estar, de organizar la casa que hoy se encuentra a Popayán, una ciudad totalmente abandonada. Y bueno, esperemos a ver que sea ese apoyo de la gente y esa propuesta que uno hace la que nos permita tener el aval del Partido Liberal. A tu pregunta, Carlos, en la plataforma no es posible observar, o en mi caso no puedo observar cuántas personas más han hecho su inscripción. ¿Hasta cuándo hay plazo para conocer quién va a ser el candidato oficial del Partido Liberal con miras a llegar a la alcaldía de Popayán? Bueno, dentro del calendario electoral hay unas fechas establecidas. Pensaría que posiblemente a finales de junio, a mediados o finales de junio, el partido ya podría estar definiendo después de evaluar las hojas de vida, después de evaluar las propuestas y, por supuesto, el trabajo social que se ha venido haciendo, finales o mediados del mes de junio puede estar, imagino yo, el partido estar tomando esta decisión. Bueno, observamos que este año, como están las cosas, las disputas por el primer cargo municipal va a ser entre mujeres. ¿Cómo se está preparando Victoria Feuillet? Sabiendo que tiene amplio conocimiento de lo que es la administración municipal, fue alcaldesa encargada, fue secretaria de Hacienda y conoce a fondo cómo está Popayán. Pues sí, Carlos, y a todas las personas que nos ven en este momento, como tú lo mencionas, tuve la oportunidad de ser secretaria de Hacienda Municipal, en diferentes ocasiones alcalde encargada de la ciudad, gerente de la industria licorera del Cauca, actualmente soy docente de la Universidad del Cauca. Entonces, me he venido preparando no solo académicamente como contadora, como especialista, como magíster en contabilidad y finanzas, sino también preparándome en la experiencia de lo que es estar en cargos públicos, tener la responsabilidad de las decisiones públicas y del manejo de los recursos, que es lo que la sociedad quiere saber, que es lo que la gente pregunta. Está bien, pagamos impuestos, pero ¿dónde está la plata de nuestros impuestos? ¿Sí se están invirtiendo? ¿Sí están llegando a donde deben llegar? Entonces, cuento con esa preparación, cuento con la experiencia, pero sobre todo cuento con ese deseo y ese amor y ese dolor por la ciudad en la que vivimos. Doctora Victoria Feullet, usted aspira por el Partido Liberal, pero si por cosa del destino el partido le dice, no Victoria, espérate, todavía no es para que aspires a la alcaldía, ¿qué va a pasar con usted? Se retira del Partido Liberal, apoya al candidato que quede, ¿qué va a pasar? Bueno, lo ideal es que pueda recibir el aval, pero en caso de que el partido tome una decisión diferente, aunque mi aval en este momento me lo está dando la gente, me lo están dando los líderes, las personas que están llegando, los jóvenes, las bases estudiantiles, pues hay que ser disciplinados, hay que ser obedientes y a veces hay que aceptar esas decisiones, el partido pues debe y tiene la fuerza para ocupar cargos importantes, entonces seguiremos las directrices, espero que esa no sea la decisión, pero hay que buscar la forma de asumir y de aceptar. Decir que usted se acoge a las reglas de juego y será muy disciplinada, como siempre lo ha sido. Así es, debe ser uno disciplinado porque eso es lo que da hablar de las personas y como lo he dicho en diferentes ocasiones, aspiro a tener el aval del Partido Liberal, pero también de los otros partidos que quieran ir en la misma dirección que estoy construyendo esta propuesta y que sientan ese mismo amor por la ciudad para poder demostrar que una mujer tiene esa capacidad de poner orden a las cosas, de organizar el caos en el que estamos y sobre todo de hacer que el recurso rinda y llegue a toda parte mostrando resultados contundentes como lo he demostrado en los cargos en los que he podido estar. Bueno, doctora Victoria, ¿qué piensa usted de los partidos políticos? Hoy en día la gente vota es por la persona, más no por las banderas, como antes, que si es rojo, si es del Partido Liberal, sí voto, o si es del Partido Liberal, sí voto, y el uno no le votaba al otro. Hoy en día eso ha cambiado. Sí, ha cambiado bastante, porque yo me acuerdo cuando acompañaba a mi abuela a votar y se ponía su mejor traje para salir a elegir y veía uno ese extremo, ¿no? Azules con azules, rojos con rojos. Hoy hay muchos partidos, hay muchos movimientos y como tú lo dices, Carlos, es ese tema, ¿no? Hoy la gente se fija más en la persona, se fija más en la transparencia que uno tenga o que haya ejercido y demostrado en diferentes cargos. El aval es un requisito que la ley establece para llegar a esos cargos, pero también se debe analizar a la persona que está aspirando. Uno para estos cargos debe ser muy responsable porque se asume no solo la responsabilidad de administrar los recursos, de organizar la administración municipal, sino también de responderle a las personas que lo eligen y a las que deciden no elegirlos porque finalmente siguen siendo ciudadanos. Bueno, pasemos a temas álgidos. Doctora Victoria, usted que fue secretaria de Hacienda conoce a fondo al municipio, como lo dijimos hace pocos minutos, está empapada de la problemática. Iniciemos por algo que a muchos candidatos, inclusive alcaldes, les da temor, terror, y que algunos no se atreven a hablar sobre esta situación. Y es la deuda que se sostiene con los hermanos Solarte, que podría llevar a la quiebra fácilmente al municipio de Paupayana y dejarlo así, de brazos cruzados. Si es usted alcaldesa de la ciudad, ¿qué va a pasar? ¿Hay que seguir dilatando esta situación o ya es hora de afrontarlo y de saber, pues, qué le queda al municipio y con qué va a responder? Sí, es un tema bastante preocupante en el tema financiero y de sostenibilidad del municipio de Paupayana. Esta es una obligación que viene de muchos periodos anteriores, esto lo sabemos todos, en el 2019 prácticamente ya se define cómo se debe cubrir esta obligación. Se crea un fondo de años anteriores, desafortunadamente parece que el fondo se destinó a cubrir otras necesidades del municipio y arranca el año 2020, 2021, 22 y lo que va del año 23 y solo han abonado a esa obligación aproximadamente 16 mil o 18 mil millones de pesos y hoy cursa una propuesta por parte de la administración municipal de comprometer 20 mil millones de pesos durante los años 24, 25, 26 y 27, lo cual indudablemente va a generar una afectación a la sostenibilidad del municipio de Paupayana, más aún cuando no es la única obligación que se tiene, sino que vienen más obligaciones y hay otro acreedor que es la señora Victoria de este compromiso con los Solarte. Y uno debe ser responsable, Carlos, uno debe darle prioridad a esto porque esto genera unos intereses bastante altos dentro de los recursos del municipio y es muy triste saber que pasan aproximadamente cuatro años y no se toman decisiones contundentes, decisiones responsables, sino que se espera uno a que se va a terminar el periodo para buscar una solución. Esto no se puede dilatar más porque ya es un fallo contra el municipio, esto es una obligación que ya se debe responder y hay que buscar la forma y las estrategias que permitan no afectar esa sostenibilidad. No es una obligación que uno pueda decir alarguémosla más tiempo o no la paguemos o esperemos saber qué pasa porque las decisiones ya están tomadas. Lo que yo haría si fuese alcalde en este momento es tratar de abonar lo que más pueda esa deuda para que los intereses no afecten tanto las cifras del municipio y no esperar a que llegue otro buen administrador o que llegue Victoria como alcalde de Popayán para solucionar los problemas que quedaron grandes durante estos cuatro años. Doctora Victoria, la actualización catastral en la ciudad de Popayán, dolor de cabeza para los paoyaneses, para los contribuyentes, ¿era factible hacerlo? ¿Fue oportuno? ¿Qué piensa del Agustín Codazzi? El uno dice que fue planeación, el otro dice que fue Agustín Codazzi y así se tiran la pelotica en estos momentos. Usted como secretaria de Hacienda conoce del tema. ¿Qué ocurrió? ¿Qué puede pasar en una eventual administración suya? Ando con la camiseta puesta haciéndome esa pregunta, ¿qué pasó con la plata de la actualización catastral? Y ando con la pregunta en mis manos, ¿qué pasó con la plata de la actualización catastral? Este es un tema que debe hacerse que dentro de la norma se establece que se debe hacer. Lo que pasa es que cuando se van a hacer las cosas hay que planearlas, eso lo dice la norma, hay que planear, luego sí hacer seguimiento y llegar a un resultado. Aquí es notable que hay falta al principio de planeación y más cuando tú me preguntas si es oportuno, acabamos de salir del tema de la pandemia en el año 2020 donde estuvimos completamente confinados por el COVID-19 donde la gente no pudo generar sus ingresos, donde los que tenían obligaciones fijas llevaron a muchas pérdidas, muchos negocios se cerraron y sale la administración en el año 2021 aproximadamente creo que fue el 29 de diciembre firmando este convenio cuando apenas iniciábamos una reactivación económica, realmente no pensaron en los contribuyentes y si bien es cierto ya hay un convenio firmado se han presentado muchos errores pueda que de 80 mil sean solo 3 mil como lo mencionan las reclamaciones que hay pero es que estamos hablando de 3 mil contribuyentes del municipio de Popayán de los que se han quejado porque hoy acabo de hacer un recorrido en la zona rural y también encontramos varios errores porque les están disminuyendo sus predios a otros les han aumentado el área construida a otros está la doble tributación a otros les están cobrando por encima de lo que la norma establece entonces hay muchos atropellos a los ciudadanos y más cuando veníamos de una situación económica tan complicada jamás le he dicho a la gente que no pague el impuesto jamás saldrá de mí recomendar que no paguen el impuesto lo que yo les digo es que a la gente se le debe cobrar lo justo lo proporcionalmente justo que los que nunca habían pagado y tenían el predio claro ellos deben pagar pero a los que venían pagando no los pongan a voltear hoy me decía una persona de la zona rural fui a la alcaldía me dijeron que fuera al IGAC fui al IGAC y me dijeron que esperara que Bogotá respondiera entonces están generando una serie de atropellos y de falta de respeto con la comunidad por no haber planeado o no haber revisado a tiempo todos estos errores que venían cometiendo y no firmar un convenio por más de nueve por nueve mil millones de pesos o más de nueve mil millones de pesos para hoy decir vamos a esperar que pasa con la revisión de este tema entonces lo primero que yo voy a hacer cuando llegue a la alcaldía de Popayán es revisar todos esos errores que se han cometido pero no revisarlos para mirar con retrovisor revisar para darle solución a la comunidad y la solución es que los contribuyentes paguen lo justo o lo proporcionalmente justo que venían pagando en años anteriores y no toda esta serie de atropellos que está viviendo hoy la ciudadanía la cual sufrí yo también ayer con una persecución por la administración municipal porque había ubicado una valla y retiraron la valla además causando daños en propiedad privada porque quebraron Texas del edificio el aguacero se filtró se mojaron los colchones y los bienes de la persona dueña del apartamento del último piso y la valla la retiraron destruyéndola completamente que voy a esperar cuando vaya a solicitarla que es lo que me van a devolver porque a la administración está demostrado que no se le puede hacer este tipo de preguntas porque quien pregunte va a estar sometido a una persecución entonces esto no me va a callar porque no es la voz de Victoria Feller esto es la voz de muchos ciudadanos que hoy quieren saber qué está pasando y pienso que si a la gente se le da la cara y se le dice dónde está la plata invertida pues la gente con tranquilidad va a pagar sus impuestos ¿Cuál fue el argumento para la administración municipal retirar esta valla? Pues mira que es muy curioso porque fueron varios contratistas entre ellos un inspector y y hay opiniones diferentes porque cuando llego yo a preguntar porque no soy dueña de la valla yo contraté una valla y pregunto cuál es el motivo de retirar y entonces dice no es que no tiene los papeles completos el propietario luego otro dice es que no ha pagado los impuestos y en el acta que levantan de la cual tengo yo una copia ponen que es por contaminación visual entonces entre ellos no se sabe todavía cuál sería el motivo pero sé que hubo un movimiento bastante grande en la alcaldía de Popayán ayer para enviar a todo el personal porque estuvieron los de espacio público estuvo planeación creo que la secretaría de planeación se quedó sola ayer mientras hacían esta persecución estuvo la policía ¿sí? entonces estuvo prensa de la de la alcaldía municipal mientras deberían estarle dando respuestas más bien a la gente pero hay incoherencias y pues ya los abogados tienen en su poder este seguimiento esta persecución y además porque atropellaron los medios de comunicación también se desplazaba por la ciclovía un medio de comunicación paró y preguntó qué estaba sucediendo le dije me van a retirar la valla dijo voy a sacar unas imágenes y apenas empieza a tomar las imágenes el inspector de la administración municipal le dice no grabe tengo el video tengo las evidencias donde coartan a los medios de comunicación para que den este tipo de de información y de noticia entonces no sólo quieren callar a victoria no sólo quieren callarme cuando represento a las demás personas que se hacen esta pregunta sino que quieren callar los medios de comunicación doctora victoria en días pasados escuchamos al secretario de hacienda y algunos concejales hablando sobre el tema de la posible caída del municipio a ley quinientos cincuenta qué pasó en la gran pregunta cuál es el análisis que usted hace sobre esta situación es verdad podríamos nuevamente someternos a la ley quinientos cincuenta donde prácticamente también deja de brazos cruzados a una administración pues ayer fue invitada a la comisión del consejo municipal muy grato para mí como profesional ser invitada a estos espacios donde hicieron presencia las concejalas y dos concejales precisamente para discutir este tema y para escuchar las diferentes opiniones entre ellos asistió pues por supuesto el jefe de la oficina jurídica y el secretario de hacienda municipal y dentro de los documentos que tengo en mi poder porque son públicos además hice el análisis del marco fiscal a mediano plazo que proyectó la administración municipal en el año anterior es decir en el año dos mil veintidós este marco fiscal a mediano plazo se proyecta a diez años tanto en sus ingresos corrientes como en sus gastos donde se considera la sostenibilidad o el superávit que mide la sostenibilidad financiera y la estabilidad del municipio y dentro de ello está considerado que el recaudo por el impuesto predial va a ser un valor lo cual yo les decía que con todos los inconvenientes y con todas las denuncias e inconformidades que hay por el avalúo catastral es incierto que esos recursos se vayan a recaudar lo cual disminuye el límite de ese superávit que se debe cumplir según la ley y adicional a eso no están considerando esa propuesta de comprometer al municipio con veinte mil millones de pesos anuales y tampoco mencionan que refinanciaron la deuda que traía el municipio de daño de la administración anterior y la refinancian pidiendo dos años más de gracia lo cual también va a afectar las finanzas y la estabilidad del municipio entonces como les manifestaba ayer a los concejales deben ser muy cuidadosos muy responsables en esta propuesta que está haciendo la administración municipal porque indudablemente va a tener esa afectación las cifras del municipio y debe llegar una persona preparada y capaz de organizar las finanzas del municipio se necesita entonces que quien llegue a la administración municipal conozca de números conozca de finanzas y sepa sortear toda esta situación si indudablemente así es todos todos el respeto que nos merecemos todos los que estamos en este ejercicio de aspirar al cargo de la administración municipal pienso que quienes ponemos nuestro nombre para estas aspiraciones es porque nos sentimos muy capaces y debemos ser responsables en eso pero considero que tengo el perfil adecuado para poder asumir esta crisis en la que en la que vamos a quedar a 31 de diciembre del 2023 hace pocos minutos dijo que sería una administración sin retrovisor que puede Victoria Feullet decir sobre la actual administración que proyectos que iniciativas continuar que que ya estén en ejecución en estos momentos en la actual administración de Popayá pues la verdad es que no veo nada en ejecución veo unas falencias dentro de los recorridos que hago y con los barrios que hablo donde pues hay hay insuficiencia o deficiencia más bien en el tema de inversión porque no vemos vías porque vemos mucha inseguridad porque vemos a los abuelitos desatendidos pienso que uno debe tener corazón para atender al adulto mayor ellas son unas personas que merecen toda la atención y que merecen todo el respeto porque han llegado hasta esa edad y hoy se sienten abandonados burlados desatendidos mucha gente aguantando hambre mucha inseguridad a toda hora y en todo lugar obras inconclusas la maquinaria que pusieron para iniciar la avenida de los próceres y la retiraron yo creo que una semana después lo que puede estar sucediendo con el costo municipal entonces hay muchas obras inconclusas lo positivo que se encuentre en la administración municipal por supuesto hay que continuarlo porque no están beneficiando a una persona lo positivo beneficia a muchas o diría a toda la ciudadanía y lo negativo pues tratar de ver cómo se recupera todos esos errores o esas fallas que se han cometido aquí lo importante es la gente lo importante es la comunidad lo importante es la zona rural abandonada lo importante es el sector popular abandonado para poder ponerle orden orden a esto entonces hablarte de temas positivos en este momento no sabría cuáles mencionar Carlos doctora Victoria el sector rural hablemos sector rural dispensa agrícola de la ciudad gremio campesino que hay que tener en cuenta vías en óptimas condiciones como cuentan los campesinos de la ciudad de Popayán en ese proyecto de gobierno en ese plan que usted pretende ejecutar si llega a ser alcaldesa de la ciudad totalmente totalmente importantes Carlos pienso que es una de las mayores prioridades que deben estar en una propuesta de gobierno porque como tú lo mencionas es una despensa importantísima para la ciudad de Popayán hoy están abandonados hoy no están atendidos no hay capacitación las vías están bastante complicadas hoy salí muy temprano para la zona rural nos tocó llegar hasta cierto punto con el carro y de ahí nos tocó caminar porque realmente las vías no están en esa posibilidad de poder llegar a las personas y eso que uno hace el recorrido en algunos momentos ahora imagínate estuve en la casa de una abuelita y ella tiene que caminar constantemente por esos espacios pero más allá de eso también están los productores tienen sus sus predios productivos pero no tienen las condiciones para vender sus productos o no tienen las herramientas para transformar los productos que sería lo ideal para ellos y poder llegar directamente aquí a las plazas de mercado eso que va a generar si se le da las herramientas si se le da las semillas y si se les dan las condiciones de calidad de vida que ellos merecen porque ellos también son payaneses porque ellos también son seres humanos que merecen una buena calidad de vida pues las condiciones no solo van a mejorar para la zona rural sino por supuesto para todos nosotros que consumimos esos productos que con dificultad ellos traen en Popayán recibimos productos de diferentes municipios del departamento del Cauca pero estamos recibiendo de otros departamentos entonces ¿por qué no darle la prioridad y la importancia que merece la zona rural de Popayán y ayudar en esa transformación y en esa en ese transporte de estos productos a nuestras plazas de mercado eso va a disminuir los precios y nos vamos a ver todos beneficiados bueno la doctora Victoria Feullet Hurtado aspirante a la alcaldía de Popayán por estos momentos precandidata por el partido liberal colombiano hemos escuchado partes de sus propuestas ese trabajo que viene adelantando en los diferentes barrios en comunas de la ciudad de Popayán y el sector rural ya tendremos oportunidad de dialogar sobre otros temas con la doctora Victoria porque en estos momentos pues agradecerle la participación la diferencia que ha tenido en atender este llamado de novedades televisión porque queremos escuchar que están pensando los que aspiran a llegar al primer cargo municipal de la ciudad y nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad de llevar esos proyectos esas iniciativas a toda nuestra audiencia de verdad que doctora Victoria muchas gracias muy amable por haber aceptado este diálogo con novedades televisión gracias Carlos gracias a novedades televisión a todas las personas que nos acompañan hoy es el momento de elegir una mujer que pueda tomar las riendas de la ciudad y que no me callen que no me persigan que me dejen ser la voz de los que hoy no son escuchados de los jóvenes de los adultos mayores de las mamás cabezas de familia de los desempleados seguiré llevando esa voz y no permitiré que me callen Carlos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más novedades gracias 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 Gracias.